Aquí estamos, el fútbol no es así, sexto programa, cómo pasa el tiempo, mi querido Zangui. Por cierto, soy un mal compañero, bueno, le he felicitado, y él fue su cumpleaños. Y no me ha dado tiempo a regalarte nada. Estás perdonado. No, no me ha dado tiempo a regalarte nada, porque no sé qué regalarte. Es que no lo tengo muy claro, pero bueno. ¿Tienes miseta blanca? Ya. No tengo ni una. Pues eso, ¿ves? ¿Te puedes creer? Pues una de esas. Un día contaré esa historia. Un día que tengamos tiempo, porque hoy tenemos mucho que... Sí, sí me has dado, ¿eh? Sí, pero un día te contaré por qué me quedé sin las camisetas del Madrid, cuando vine de Madrid a la Teti. Porque me robaron el coche. Pero ya te... Y me robaron todo lo que había en el coche. O sea, no. Lo único que me robaron fueron las camisetas. No me robaron ni el radiocasete, imagínate. Ya lo contaré. Porque fue una noche así un poco rara. Pues te agradezco. Bien, bien. Bueno, bien. 53 ya. 53, ¿eh? 53, 53. No me coges ni queriendo. No, no, no. Ahí eso va a ser complicado. Eso va a ser complicado. Ni queriendo. Bueno, hoy tenemos mucho lío también, ¿eh? Sí, sí. Primero, bueno, vamos a repasar un poco la quinina que hicimos. A ver cómo vamos. No damos una. Mira, Barcelona mayor que hemos acertado los dos. Sí. Bueno. Pero por un pelo, ¿eh? Por un pelo. Sí. O un poco... Otra vez justos. Justitos. Valencia-Getafe he acertado yo. Sí. Tú dijiste que iban a empatar y he ganado el Valencia. Cali-Atlético-Madrid has acertado tú y he fallado yo. ¿Era fácil? Era fácil, ¿no? Era fácil. Encima de ir fuera es una ruina. Ganar la Real Sociedad hemos fallado los dos. Sí. Lo fuimos ganando 1-0 y 2-1, ¿eh? Pero al final ganó la Real y ahí están, ¿eh? Otra vez. Girona-Sasuna... Girona-Sasuna... He acertado yo. Me pudo el corazón. Me pudo el corazón. Me pudo el corazón con el segundo entrenador, sobre todo. Sí, 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 sí. A la vez Rayo, he acertado yo también. Bueno, sí, sí. Que se mete Rayo en un lío, ¿eh? Se ha metido en un lío. Se está acercando mucho el Atlético y lo hemos acertado los dos. Pero no por corazón, ¿eh? No, no. Bueno. Por todo. Por todo. Por todo. Es decir, es mejor en Atlético y en las formas y todo. Por todo. ¿No? El Real Madrid hemos acertado los dos. Sí. No sé si lo hemos acertado fácil. Sí, sí. Betis-Villarreal. Mira, no confiaste a tope en tu amigo Marte. No, ¿sabes qué pasa? Que el golpe fue tan duro el otro día que el Betis, que estaba encrechendo, no pensaba, pero el Villarreal, luego hablaremos también. Ha tenido incorporaciones buenas. Buenas y están bien. Tiene una plantilla larga y está bien. Está bien. Y aparte, ayer jugó con un portero. Sí, sí. Portero. No como otros días. Almería-Sevilla. Bueno, ¿tú crees que hoy va a ganar Almería el primer partido? Que nos perdone, Pepito. Pepito, que yo te quiero mucho y lo sabes. Almería-Sevilla. No, bueno. Yo creo que Reina ha sido un buen portero, ¿eh? Muy bueno. Un gran portero. Muy buen portero. Y no se juega en el Valle, en la Lacho, en la Maza. Pero hay unas edades. Para mí hay unas edades también. Bueno. Sí, sí. Eso hablaremos otro día. Sí, sí. Almería-Sevilla. Bueno, ¿tú crees que va a ganar Almería el primer partido? Yo creo que... Bueno, espero. Se ha merecido ganar alguno ya. Se ha merecido ganar más de uno. Yo contra el Liga, tengo el recuerdo... Esa es la realidad. Cuando el Bernabéu pudo no... Es que hasta el Barça hizo un buen partido. Sí, sí, sí. Yo creo que, además, en casa, en casa, a mí me parece que están cada vez mejor. Bueno, el Sevilla también es cierto, que es un equipo que ha mejorado, obviamente. Pero yo creo que hoy espero que llegue la primera victoria. De Gaisca Garitano, Pachi y Joel Moreno, que está ahí con ellos. También, también. Bueno, vamos a empezar igual. Empezamos un poco por el viernes, que el Barcelona volvió a ganar. Ganó justito. Gol de Yamal. Yo estuve viendo el partido y, bueno, estuve viendo el partido también y el Mallorca me dio una impresión de que ese equipo está muy bien hecho. Es duro. Es duro. Perdió 1-0. Ya sé que el Barcelona no es el Barcelona de siempre, pero perdió solo 1-0. Es duro. Y, bueno, y el Barcelona necesitaba ganar antes de jugar en Champions. Gol de Yamal golazo y poco más, ¿eh? Pero, ¿cómo tiene que estar el Barça para echarse en brazos de dos críos de 17 años? Porque lo de Kubarsí es tremendo. También. Lo de Kubarsí es tremendo. Porque es verdad que, además, le ves esa cara de niño que tiene, pero es un chaval que yo creo que ya lo hemos hablado aquí. Arriesga muy poco. Un poquito. Es muy humilde, porque yo creo que él sabe hasta dónde puede llegar. Yo creo que es un jugador que va a llegar muy alto. Pero ahora mismo te da la sensación de que dice, hay cosas que no tengo que hacer y no las hace. Pero no se le hacen nada los partidos tampoco, ¿verdad? No, no, no. Eso es lo que más me... A mí me extraña que digas, porque empieza el partido y dices, igual al final del partido y aguanta bien ahí, con toda la presión que... Luego el otro ojito, ¿eh? El otro, esos regates, esa manera de meter el balón en el otro lado, o sea, lo de Lamines. Es un jugador que no sé dónde y el otro día leí que había crecido, no sé cuántos centímetros, que había cogido un poco más de peso y le queda todavía un poco de chasis. Empieza a parecer que se va a ver ofertas por él, PSG... ¿Y qué? Claro, que entiendo que el Barça no está tan necesitado de dinero... Pero que va a vender al chaval, es imposible. Sí. Yo creo que sí. Yo creo que aunque le pusieran 200 kilos encima de la mesa, el Barça no le puede vender, porque me da la sensación de que están construyendo algo, no te voy a decir como Leo, porque a Leo Messi no se le puede comparar, pero tiene rasgos, él también tiene rasgos de poder llegar a ser el referente de todos porque todos le buscan ya. Yo también creo eso, yo también creo eso. No sé si yo creo que llegará algún momento, me dará la sensación de que cuando él tenga ya un poco más de pozo y más personalidad, que pueda andar por más zonas del campo como hacía Leo también. O sea, que no tenga que estar siempre esperando el balón pegado a la banda, ¿no? Y yo creo que cuando coja ese rol de dame también por dentro, que también sé jugar por aquí y tal... Es que con la edad que tiene ya mal, Messi todavía ni a dos. Vamos, estamos a dos o tres años de que debutara en primera división, como un jugador con una continuidad. O sea, entonces, quiero que este lleve un adelanto muy importante respecto a, por ejemplo, lo que has comparado tú a Messi o a otros jugadores que parece que de esa calidad o de lo que parece que van a ser, pero es que este se va a presentar ya con 17 años, con 60 partidos de experiencia en la final de temporada, en Champions, en Liga y eso. Y sobre todo, en otra cosa, y pasándolo mal. No, pasándolo mal. Con el equipo mal. Eso quiero decir, ¿no? Porque tú, si Jamal hubiera entrado, por ejemplo, en el Barça que entró Messi, con esos compañeros, con esa línea de juego, con esa positividad en la que te sale todo, en el que ganas, en el ADN, qué bonito es, y jugar en el Camp Nou. Y jugar en el Camp Nou. Qué importante también. O sea, estás jugando en un campo que al final no es el tuyo, más pequeño, o sea, que eso también tiene su tema, ¿no? Y bueno, y luego quería hablar un poco ya de, pues, por el tema de Joe Feliz es algo, yo de verdad, o sea, porque son esos partidos, dice, joder, falta Pedri, falta Gaby, falta de John, el equipo está mal, yo soy una figura de fútbol, joder, tengo que asumir algo, ¿no? Es que lo que hizo Jamal, es decir, al final, o lo que intentan hacer otros aunque no les salga, hay algo ahí, esa actitud que yo a mí me, no sé, casi me voy a decir que me sorprende, no es que me sorprenda, ¿no? Yo siempre he tenido la misma sensación con ese chico, y estoy seguro que es un buen chico, o sea, estoy seguro, no sé el entorno que tiene, ni sé qué es lo que le cuentan o no, no sé si desde que ya empezó a sufrir el Atlético de Madrid, no sé si le decían, en vez de, trabaja, tranquilo, ya llegará, es increíble, que te quiten, que no te pongan, no sé, no lo sé, o sea, no les voy a juzgar a nadie, pero yo, que estos años cuando he trabajado en el Atlético, me he encontrado con entornos que eran de verdad para decir, que era de verdad para decir, estoy hablando desde representantes hasta padres, hasta amigos, es decir, dejarle al chaval, dejarle en paz, porque no le estáis haciendo ningún bien, o sea, yo cuando veo un representante hablando con un jugador de los nuestros, estoy hablando de un juvenil o un cadete, después del partido, el representante que no ha jugado al fútbol, o le ha pegado tres patadas a un bote un día, y le veo después del partido, diciéndole al chaval cómo tiene que hacer las cosas, digo, a ver, me estoy volviendo loco, pero en el caso de Joao, a ver, yo creo que tiene una calidad insuperable, yo creo que es de los jugadores con más calidad que he visto, con más talento, pero algo pasa, o sea, cuando no funcionas en el Atleti Madrid, no funcionas en el Chelsea, y ahora no funcionas en el Barça, con ese talento, y el Barça que se supone que era ese fútbol que a él le gustaba tanto, a mí me da la sensación de que baja los brazos muy rápido, o sea, de que en cuanto hay un día que le quitan, que no le ponen, que no se siente titular, que no sé qué y tal, me da que él, no sé si es un tema de mentalidad, de que es más débil de lo que parece, chicos, si quieres ser una gran figura en el fútbol, tienes que ser mucho más bravo de aquí. Sí, bueno, la verdad es que el panorama sobre todo para él, y sobre todo para Atlético de Madrid, es un programa complicado, porque quiero decir que al final es un jugador porque pagaron muchísimo, muchísimo dinero, más de 100 millones, y tú ahora en el mercado, esta temporada parecía que en el Barça había empezado con un poquito de esto y tal, y fíjate ahora otra vez, y dices, ¡pum!, ¿cómo decía él? No, este es mi fútbol y tal, coño, la verdad, ¿no? Es un problema, ¿eh? Un problema, un problema. Un problemón, ¿eh? Es un problema, es un problema, ¿eh? Es un problema, ¿eh? Importante. No sé. Bueno, y el Madrid más líder, 4-0. Madrid más líder, otra vez con Lío. Con Lío. ¿A ti qué te parece eso? Cuéntame, cuéntame algo de Vinicius. La verdad, mira, vamos a oír un poco lo que dijo Ancelotti el otro día de él. Vamos a escucharle, Rafa. Sí. Y a ver qué te parece a ti, porque yo, ya, es un tema que me, que a veces me... Disfrutes de la mezcla perfecta al precio perfecto. Vamos a ver un momentito qué nos dicen. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo. Tema Vinicius. He mirado atrás un poco en la historia, en la estadística, yo nunca he encontrado un jugador perseguido como Vinicius. Le dan patadas, le pitan, le insultan. ¿Qué tiene que hacer? Él, ¿qué hace? Marca goles y nos da asistencia. Bueno, es más largo, pero el mensaje. Esto es mentira. No, no es mentira. No es el más perseguido, el más insultado. Eso es verdad. Eso es verdad. Yo soy de aquí, voy a defender un poco lo de aquí, pero voy a hacer algún otro caso. Lo que ha pasado a Gurpegi en los campos de fútbol no lo ha pasado, no sé si lo ha pasado a otra gente. Porque además estaba empujado por ciertos sectores que lo utilizaban a Gurpegi para atacar a otras personas. Eso fue una vergüenza, hombre. La persecución a Gurpegi fue una vergüenza. Un compañero tuyo, Michel. Michel Maricón. Todos los campos. Sí, sí. Guti. Sí, sí. Está hablando por gente de Real Madrid. Una barbaridad. No sé. Paco Bullo. Sí, sí. No, que no es un jugador de campo, pero... No, pero bueno. Ha habido muchos jugadores. Sí, sí. Y hay una cosa que ya sí me sorprende. Es los dos últimos incidentes de Vinicius que los... Vamos a... Que fue el día de la Champions. El día de la Champions contra el Leipzig. Y el otro día... Es... Vamos a decir. O sea, son en casa. Que no te pitan. No te pitan. No te insultan. Orban... Yo no recuerdo que le estuviera dando patadas a Vinicius. Era un partido duro de Champions. En el que evidentemente se están jugando mucho. Aquí vemos... Fíjate. Mingueza. Mingueza, que es un buenazo. Es un defensa, pero es un buenazo. Que yo creo que luego le estaba explicando, tío. Que solo te quería agarrar. Que te podía dar una patada como cualquier otro. Y fíjate que Vinicius ya tira el brazo para atrás. Sí, sí. Ya tira el brazo para atrás. Que ahí ya se juega la roja. Sí, sí. Y luego en el empujón, pues sí, es una amarilla. Pero se le puede ahorrar. Y luego hay otra cosa, Rafa. Es... Me han agarrado. Me han pitado falta. Le han sacado amarilla al contrario. Y ya está, ¿no? La de Orban. Esa se la jugó más, ¿eh? Se la jugó más. Bastante más, ¿eh? Se la jugó más, sí. Bastante más. Bastante más porque yo te digo que... Entonces, el Real Madrid... O sea, Vinicius, este partido concreto ya había marcado. Él, además. Sí. Va ganando. Sí. Se va. Le agarran la camiseta. No le pegan. No le hacen daño. Le tiran. Le saca tarjeta al árbitro. Le pitan falta. ¿Qué tiene que ir a decir la Mingueza? Pues esto es fútbol, ¿no? O sea, no te la agarran nunca. Bastante bien ese punto de Mingueza. O igual hay que hacer un encuentro entre todos los cruz y decir, por favor, al premio Sócrates no le agarréis. Si se va solo, si se va solo, dejadle. Porque ha sufrido mucho, le insultan en muchos sitios y entonces, no sé, porque... A ver, yo creo que hay algo que es evidente. Que llevamos ya temporadas diciendo que él tiene que ir aprendiendo, que estoy seguro que Carleto está detrás de él. Que estoy seguro que el equipo, sobre todo los capitanes, le están intentando inculcar que esté un poco más tranquilo. Es su forma de ser. Venga, vale. Es su forma de ser. Yo sí creo que es un jugador que le pitan, que le dan muchas patadas. Sí, de acuerdo. Pero es un jugador que lleva mucho el balón, que hace muchos regates, con lo cual, él ya tiene que entender que esto le va a pasar toda la vida. O sea, que le hagan faltas, que le empujen, que le agarren. Como los buenos. Exactamente. Como los buenos. A los buenos. A los jugadores que han encarado toda la vida. No les paras de otra manera. En Luis Figo. Esta gente que... Claro. Que yo sé a la Echeverría. No les paras. Gente que busca, que busca, que busca y que recibe. Entonces tú dices, yo quiero hacer todo esto, pero no quiero que me peguen patadas. No te has equivocado. Claro. No te has equivocado. Neymar. Neymar. Fíjate a Neymar. Neymar. Lo que le daban en Brasil. Las patadas que le daban. Aquí, o sea... O sea, yo... Claro. Son cosas que dices, a ver, que les han dado patadas a muchos. Porque son jugadores que hay veces que no les pueden parar de otra manera. Pero él, por ejemplo, estos dos últimos gestos en estos partidos, en tres días de diferencia, a mí me ha sorprendido. Porque yo creo que él, fíjate, el día de Valencia, cuando jugaron en Valencia, a mí me parece que él estuvo muy bien. Bien. Para todo lo que le pitaron y tal. A mí me parece que estuvo bastante bien. Vamos a decir, como diciendo, joder, parece que, bueno, venga, lo va superando. Pero es que ahora esta semana ha vuelto a echar un paso atrás. Claro, porque además juega en casa. Se está jugando en casa. Ahí no le están insultando a nadie. Y luego, no sé, recordad, Figo en el Camp Nou. ¿Cómo fue recibido Figo en el Camp Nou? Pero, y fue más recibido, bueno, aquel campo que le tiraron de todo, que no se cerró el campo, por cierto. No sé si Negría tuvo algo que ver o no. Pero la realidad es que, no sé por qué, pero la realidad, entonces, oye, chico, eres muy bueno. Juegas en Brasil, juegas en el Real Madrid, metes goles. Es una pasada. ¿Por qué le empujas a Minguesa? Es que te ha agarrado una camiseta. O sea, es una jugada más del fútbol. Y además el propio Miguel dice, joder, te tengo que parar de alguna manera. ¿Qué quieres? ¿No? No sé. Yo creo que el Madrid, el Real Madrid, ahora no. Pero puede tener un problema. Porque este jugador, lo mismo que hace eso, en el mismo árbitro el otro día, le expulsa contra el Leicic. Y nadie puede decir que esa expulsión no está bien hecha. Esa expulsión, no. Pero si la hecha, te la comes. Me podría haber expulsado. Claro. Entiendo que la de Mingueza no es expulsión. Pero te expulsa el otro día y te elimina el Leicic y tienes una liada de mucho cuidado. Claro. Entonces, ¿cómo corriges esas cosas? No lo sé. Porque además es que tiene un entrenador... Joder. Yo creo que no puede hacer más. Claro. Yo creo que Carleto no puede hacer más. Sale a decir cosas que yo creo que no se las cree. No puede hacer más. Yo creo que no puede hacer más. Porque Ancelotti daba lo que no había escrito cuando jugaba. Ancelotti era el que daba del mil. Era un currela duro. En el mil, todos los delante suyo, eran otro perfil. Pero él... Eran unas princesas a la vez. Claro, claro. Él era duro. Los dos que tenía detrás suyo, Costa Curta y Valencia. Pero los que tenía delante suyo... Entonces, vamos a decir que Ancelotti sabe de qué va esto. Sabe cuándo hay que parar un balón en un contraataque. Sabe cómo hace una falta atáctica. Sabe lo que significa esto. Total. Y bueno, entonces... No sé. Entonces nos sale a decir, no, yo no recuerdo esto. Bueno, pues... Al final te lo recordamos nosotros. Pero... Pero en fin. Yo no sé... Ya lo dijimos la semana pasada. No sé qué va a pasar. Si llega Mbappé de verdad Madrid. ¿Qué va a pasar con Vinicius? Ya. No lo sé. ¿Tú crees que pueda haber un choque de egos? Ahí, un poco. Yo creo que... No sé si va a entender Vinicius... Su papel. Que la estrella va a ser el otro. Iba a decir yo. Es que vamos... Y ahí vuelvo a hablar... Los entornos son mucho más importantes de lo que la gente cree. Mucho más importantes. Y no los conozco. O sea, yo hablo un poco... Sí, sí, sí. A ver, no los conozco. Pero los entornos... Cuando de repente tu jugador pierde un poquito de punch... Porque viene un tío que es más gallo que el otro... Y tal... Y muchas veces... En vez de animarle y tal... Cuando hay alguien que te dice... Oye, ¿a dónde va este? Quiero decir... Yo estoy expectante... Si llega Mbappé... ¿Qué va a pasar con Vinicius? Porque Vinicius con este tipo de actuaciones que está haciendo ahora... Yo creo que... Igual alguien en algún momento del Madrid... En algún momento dado puede decir... Esto es un problema. Igual lo tenemos que vender. Igual en vez de vender a Rodrigo... Que ya están diciendo... No, hay que vender. Yo sinceramente creo que... Mbappé es otro... Otro perfil de jugador. O sea, en el escalón del fútbol... Está un paso por encima. Importante. Y creo que Vinicius... Si no sabe asumir esa condición... Lo va a pasar mal. Claro. Porque... Claro. La estrella... Es decir... Tenemos un buen ejemplo de Karim... Es que el niño está ahí. Su papel mientras estuvo Cristiano. Es decir... Cristiano era lo que era... Y él, siendo un futbolista de los mejores de la historia... Tenía un rol en el que tenía que adaptarse a lo que había ahí, ¿no? Bueno, no sé. Bueno, no sé. Ya veremos. Nuestra atlética ya está, ¿eh? A dos puntos de Champions. Yo sigo apostando... Bueno, aposté porque iba a quedar segundo. Igual me pasé un poco... En este momento... Porque yo creía que el Virona también iba a caer más. Pero yo sigo apostando porque el Virona también iba a caer más. Independientemente de la Copa... Yo creo que tiene que pelear por Champions porque tiene... Partido a partido, ¿eh? Porque tiene a un equipo como el Atleti Madrid... Que luego hablaremos con nuestro invitado... A ver qué nos cuenta. Pero a mí me parece que ahora mismo el Atleti está en mejor forma. Y aparte, con una... Una dinámica de... Una dinámica y una eficacia de cara al gol... De verdad. Más allá de todo lo que hacen bien, ¿eh? Pero la eficacia de cara al gol... Que los días chutaron cuatro veces a puerta y metieron dos goles. Fuera de casa. Y uno en propia puerta. O sea, quiero decir... Tienen una eficacia y una positividad en el campo... Que dices, van a meter gol. Y van a ganar el partido. Y luego, además, este partido... Que bueno, el único malo ha sido un poco otra vez de la Yuri... Renqueante... No sé qué ha pasado. Que está bueno. No hemos leído nada. No, no, todavía no hay nada, pero... Otra vez que voy a dejar el partido. Pasa que Yuri es... Muy precavido. Y aprensivo. Y aprensivo. Pero en cuanto... La señora no es buena, ¿no? Pero en cuanto anota algo, enseguida... Ya. O sea, que está bien, ¿eh? Que hay otros que igual quieren aguantar y tal. Y igual armas una gorda, pero Yuri no. Y luego hay otra cosa ayer que... Yo mismo dicen que estoy loco diciendo estas cosas. Tenemos al mejor portero del mundo. Lo vuelvo a decir. Tiene una y la para. La para. Que es lo que hacían... Como la para. Lo que hacen los porteros... Como hacía Ted Stegen. Casillas. Como hacía Kutua. O sea, gente que está jugando en equipos en el que le atacan poquito. Pues claro, cuando te atacan... Te tiran 30 veces. Para el 23, te han metido 7. O sea... Eso le pasa a Conan, el Cadi, por ejemplo. Lo acuerdo, Lopetín. Ese tipo de porteros. Que eran porteros que al final acabó fichando por el Barcelona. Paraba mucho. Pero claro, le metían. Pero es que... Ayer... Vas ganando 0-2. Se queda un tío delante de Simón y la para. Ya no hay 1-2. Paradón, ¿eh? Paradón de la leche. Paradón. No hay 1-2 y no hay esos minutos finales que... Eso es, ¿no? Hay que estar ahí y decir, oiga, si estoy metido en el partido, se me queda un tío delante como un buen tío, además, y la paro con el pie. O sea, y estoy haciendo una trayectoria, vamos, me parece increíble. Bueno, yo ahí, no sé, yo no estoy preocupado por... Yo creo que ahora es un top 5 mundial. Yo lo tengo claro. Además, no estando Courtois... Aunque estuviera Courtois. Sí, pero es que no está. Para mí ahora... Quiero decir que en este momento, o sea, viendo los porteros que están jugando en equipos y te digo un top 3, igual tampoco... Para mí en este momento, de forma, de forma, es el mejor del mundo. O sea, por circunstancias, si te digo, Courtois no está, Ter Steyn se ha perdido a media temporada, en el Liverpool el portero titular no está, ayer se lesionó el portero del City... En el City tampoco ya va... No, 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 no hay porteros. Quiero decir que yo me parece... O sea, tienes que ir a otros porteros. A otro tipo de porteros. A otro tipo de porteros que están ahora emergiendo también, ¿no? No, no hay porteros, pero... La guerra ya, Robert Sánchez, pero vamos, yo... No, no hay Simón. Me parece que está en un momento, ya te digo, en el momento de forma... A mí está... De... Mira, aquí nos dice uno personalmente, cola de vaca. Que la copa la va a jugar el suplente. Pero bueno, es una cosa que Valverde ha decidido. Ojo, lo que pasa es que tenemos un suplente... Que es muy bueno también. Que es un... Tiene razón, ¿eh? Yo... Tiene razón. Pero yo creo que tenemos un suplente... Que es uno de los mejores porteros que hay en esta liga, sin ninguna duda. Y por cierto, algún día hablaremos de esas cosas. No sé qué van a hacer. Porque es un chico que no puede estar en el banquillo más. No puede estar otra temporada sin jugar. Dices que no puede estar otra temporada jugando siete partidos al año. No puede estar. O sea, ganando todo, claro. Ganando la copa, juega siete, ocho partidos. Es un jugador. Es un portero que tiene que jugar. El problema es que la Atleti ahora no tiene porteros veteranos. Lo ideal sería tener un portero veterano de suplente, de Unai Simón. O incluso, podríamos decir, otro portero un poco más joven, que fuera suplente de Unai Simón. Pero Julene tiene que salir. O sea, el año que viene tiene que ir a un equipo de primera división. No sé si aquí, en la Premier, en Alemania, en Italia, en Francia, donde sea. Pero tiene que jugar en primera división. O sea, no hay... Se está haciendo desde ese punto de vista de él. Sí, sí, sí. Con el desarrollo profesional de él. Claro, claro. Yo creo que él no puede estar otro año en el banquillo. Porque es un jugador que tiene unas prestaciones tremendas jugando lo que juega. Aquí nos dice Joseba Ope, que es un suplente de mucha categoría. Pero el titular debería de jugar el partido más importante en muchísimos años. Porque quizás el propio Unai no pueda vivir eso nunca más. Ojalá. Puede ser. Ya, pero bueno. Pero no lo va a hacer. Bueno, evidentemente la apuesta de Ernesto Valverde ha sido la de Juren. Ha jugado contra el Barcelona. Y además... Ha jugado a las semifinales contra el Atlético de Madrid. Y además conoce algo extraño. Conociendo a Unai lo va a entender. Sí, no, no. Sí, sí. Bueno. ¡Quieto! 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 ¡Atento a todo el mundo! ¡Atento a todo el mundo! Está el Pichita. El Pichita es un personaje a conocer. Yo he tenido la suerte de ser amigo de él desde hace muchos años. Nos hemos reído mucho. Lo hemos pasado muy bien. Hemos sufrido también en los campitos de Pichita. En alguna ya hemos sufrido. Pero entre él y yo siempre hemos tenido un rollo bueno incluso en el campo. Oye Rafita, me encantaría saber cómo te han convencido a ti. ¡No, no, no te hagas loco! De estar haciendo como es un Twitch de esto, ¿no? Twitch. ¿Cómo te han convencido, macho? Explícame lo que no me entra en la cabeza. Pues mira, te voy a decir una cosa. Tú te acuerdas de nuestro amigo el Pompa, ¿no? Hombre, por favor. Pompa, muy amigo tuyo y un tío fenomenal. Pues para mí Zangui es una especie del Pompa. Zangui es un tío amigo mío de hace muchos años que habla, tiene una cabeza que está en otra historia y luego que tiene mucho cachondeo y tiene mucho sentido del humor. Entonces, como nos juntábamos siempre para hablar de fútbol, digo, tío, y como él entiende de redes sociales y de tecnología punta, cosa que tú y yo no... Ya no entiendo, no, yo... O sea, yo llevo desde el jueves preparando el... Desde el jueves llevo el... Pero ya con Nagore... Tú, pues por eso yo sabía que él me lo iba a poner a huevo. Si todo esto que está montado aquí lo ha montado él con su empresa, Jamenez, y con sus trabajadores que nos ayudan a nosotros. ¿Tú crees que yo voy a montar esto? Un abrazo a Nago, que hoy no puede estar con nosotros. Y tenemos a Nagore, que es la coordinadora, que está enferma. O sea, tenemos aquí gente trabajando con nosotros. Y es por aquí, por mi amigo Zangitu. Pues no, no, si con Nagore es la que me lo ha explicado, desmenuzado, me lo ha puesto solo para darle dos botoncitos. Lo he entendido hasta yo. Fíjate el mérito que tiene Nagore. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo no te conozco, pero que te he visto jugar desde el principio, porque además debutaste contra nosotros el primer día. ¿Palmando en el Carranza? Sí, sí. Así que te tengo controlado, te tengo controlado. ¿Quién era el entrenador del Cádiz? ¿Quién era? ¿El Gallego? No, que va, era Ramón Blanco, que me había conocido a mí con 14 años, cuando yo llegué a las categorías inferiores del Cádiz Club de Fútbol. Y me dijo entonces Ramón Blanco, si no eres un boliza, jugará en primera. Entonces él fue subiendo a Juvenile, al Cádiz B, y subió al primer equipo y con 18 años me hizo debutar. Cumplió él, y cumplí yo, no siendo un boliza. Fíjate tú, eh. Pero fue Ramón Blanco. Cuando jugaste aquel famoso partido contra Zaragoza, metiste el gol. Eso es. Íbamos, imagínate para un chaval de 13 años y medio que se va a vivir a una pensión, fuera de sus amistades, de su casa, de su familia, y de repente que vea el primer equipo entratado con los bolsitos de aseo en el vestuario y tú diciendo, algún día roneando, entraré yo con mi bolsito de aseo. Con tu neceser. Escucha, Rafa, a mí ya no era ni por jugar, era por entrar roneando con el bolsito de aseo. Y entonces a los 18 años me dio la oportunidad y claro, te puedo suponer, yo nada más, antes de entrar, marcó, creo, Paquete Higuera, creo recordar, se pusieron ellos 0-1, Cádiz Club de Fútbol Zaragoza, ellos se salvaban con la victoria, nosotros teníamos que ganar para jugar a la promoción. Aquí estamos viendo el debut con ese pantaloncito cortito, ay, no veas tú. Número 15, número 15. Qué barbaridad, yo no sé cómo entran esas calzonas Element de entonces, pero recuerdo que estaba haciendo el partido Jorge Valdano. ¿Ah, sí? Sí, porque después lo han puesto muchas veces, ya te llega ahora por redes sociales y dice, Jorge, hubo una jugada que dice, Jorge, y bueno, hay que tomar a este espigado jugador más en serio, no sé qué. Sí, con el gol de penalti de Articia, que también te lo hacen a ti. Gol de Articia, tú. Sí, el Mr. Proper, el Mr. Proper, en Cádiz le ponemos mote a todo el mundo, y era el Mr. Proper, que arrastra yo la pierna, creo que es Fraile el que se tira, y yo hago un 70% y Fraile hace un 30%. No nos vamos a engañar. Estamos viendo aquí ahora el segundo gol, recuerdos muy bonitos, ¿no? Pues sí, sobre todo porque al final, el otro, con el Cádiz, todo el esfuerzo que han hecho ellos, y uno también, pues, tiene su recompensa, tiene su recompensa. Digo que, Kiko, que bueno, hablando un poco de la salvación sea del Cádiz, esta semana el Cádiz ha vuelto a ganar, además, bueno, a tu Atlético de Madrid. O qué gana tenía que pasarse el partido, Rafa, por todo el mundo. Y yo, ¿quién quiere que gane? ¿Qué es lo que quiere que gane? ¿Tú qué es lo que deseas? Yo normalmente, cuando los dos se juegan algo, lo que siento es que empate el mejor. Digo yo a mí, que empate el mejor y punto. Pero, sin embargo, ahora era mucho más necesaria la victoria para el Cádiz, porque de no haber ganado, con la derrota del Celta te pone a dos puntos. Es que hace poco el Celta te iba ganando en el Carranza, en Mirandillas, y si hubiese ido a ocho puntos. Oye, pero ya le tocaba al Cádiz también, porque yo es verdad que creo que desde que llegó el Flaco, a ver, yo creo que Sergio, para mí, es un entrenador que lo que ha hecho con el Cádiz no tiene nombre. O sea, a mí me parece que es una barbaridad, pero es verdad que las dinámicas al final, por muy bueno que seas, tienes que entender que tienes que cambiar. Y yo creo que al Flaco le ha costado ir montando el equipo un poco más sólido, pero lo está consiguiendo. Pues la gente de Cádiz me dice, que es lo que comenta Rafa, que le costó, pero que sin embargo lleva ya tres partidos que están compitiendo. Al final, el tema de Sergio, que ha escrito, para mí, de las mejores páginas en la historia del Cádiz Club de Fútbol, hay momentos que muchas veces la autogestión no termina de ser buena. Y cuando tienes tanta confianza con el jugador y le das unos métricos, nosotros no somos de coer la mano. Nosotros muchas veces buscamos la excusa, la justificación y coemos el hombro. Y yo creo que quizás lo que en los últimos partidos le pasó al Cádiz y al Sergio, y después la dinámica es de veintitantos partidos. Tienes que dar un volantazo por mucho que te duela. Y ahora el equipo, sí, es cierto que está compitiendo, que está compitiendo, sí. Pero tiene una buena plantilla, ¿eh? Hay jugadores, ostras, ahora con Juanmi, que es un jugador que, como decía antes, me decía Iñaki, oye, tú ves a Juanmi y todos los partidos... Mete goles. Mete goles. O las tiene. ¿Las tiene o mete goles? Sí. Y eso es la leche. Se complementa muy bien muchas veces si es Cris o Maxi, que yo creo que quizás sea el lastre esta temporada, que el esfuerzo más grande lo hace por Maxi, que si te tienes que salvar de la primera, tienes que tener a alguien de diez bolitos, en la mayoría de los casos, después una defensa... Pero es que el Cádiz, antes de jugar contra el Atlético de Madrid, llevaba, Rafa, dieciocho goles a favor. Es que con 27 partidos jugados, dieciocho goles a favor. Vamos, yo creo que es un milagro que a día de hoy sea dos puntos solo de la salvación. Y quizás el lunar el lastre que ha tenido el Cádiz Club de Fútbol. Y a ver, a partir de ahora compitiendo a la Bama, es a Sebastián, creo. Gracias, Sebastián. Lo único también es que el Cádiz sabe jugar estas situaciones, ¿no? Quiero decir, no sé si ves el rival más asequible para salvarse igual es el Celta. No sé si lo ves así. El rayo están ahí, ¿no? El Celta rayo. Yo veo que hay equipos que cuando vas de más a menos en los últimos partidos son los que ya se te pone el ceretito, el anillo de cuero se te pone así y ya te entran los nervios. Y el Cádiz, a lo mejor, si va de menos a más, cabe la posibilidad. Yo, por ver jugadores en su momento del Sevilla Fútbol Club o del Celta, tienen de medio campo hacia arriba gente que te puede, en un partido, en un momento dado, te lo pueden dar la salvación. Pero yo veo el rayo que va de más a menos y le puede entrar un poco el vértigo. Yo quizás el equipo que a lo mejor puede hacer que se le pueda meter más. Y eso que has comentado antes de los delanteros, ¿no? Es que los delanteros del rayo es que no meten goles. O sea, todos los que hay, que encima son gente con nombre, muchos de ellos. Sí, tienen nombre. Pero no hay manera de que arranquen a meter eso. Ocho goles en media temporada, ¿no? No, es que te salvas porque tú dices, Falcao, que no vea al Tigre todavía. Está rinqueante, pero arriba el Tigre te mete aquí. Las cogen. Después Caca Mello, un chavalito que era de la escuela de Juanmi, que también siempre las tiene. Y después, una de las decepciones, yo creo, a nivel de los que nos gusta el fútbol, es Raúl de Tomás. Al final es un futbolista que por calidad y condiciones, casi él solo, con un trabajo defensivo bueno, Rafa, pues te puede para la salvación con los doce golitos que te puede marcar. Yo creo que en el tema de Raúl, de Tomás, a mí es que yo creo que es un tema mental. A mí me parece que es un muy buen delantero. Lo que pasa que yo no sé si las expectativas que él tenía cuando llegó a primera división era de romperla por todos los lados y no le ha salido bien. Llegó a debutar con la selección. No ha entendido exactamente. O Luis. Hace dos años, lleva ya prácticamente casi dos temporadas en las que no tiene continuidad. Se marchó de mala manera del español. Llega al rayo, no entra, falló un par de penaltis seguidos. Y bueno, Andoni ya no contó con él mucho. Y no sé, yo sí veo al rayo en una dinámica peligrosa. Al revés, es la del Cádiz, que ha llegado como Juan Miguel, es un jugador de casa. O sea, quiero decir, un jugador que tiene ciertos sentimientos de ese equipo. Y que claro, eso también, ¿no? Eso ayuda, ¿no? O sea... No, en los momentos más delicados, lo que hay que remar, lo que ayuda a eso. Claro. Porque al final, el sentido de pertenencia, muchas veces lo que te hace apretar el culo y estar todo junto. Y me consta que en Cádiz... Bueno, es que vivir el Cádiz en primera división... Es otra, claro, claro. Es otra historia, claro. El rayo también lo ha tenido, pero... Pero es que es un espíritu amateur, pero jugando de profesional. Porque allí el rollo y la unidad... Bueno, ya en mi época ni te cuento porque éramos el 70%... Éramos el 70% de la cantera. Pero tenía que hablar de Pepe Mejía, de Xico. Aquella sí que teníais arte, aquella época. Esa época para mí es la más maravillosa de mi vida. Porque yo decía, hostia, tío, estoy en un vestuario de regional preferente jugando en primera. Porque íbamos a desayunar unos con dos de aná mientras estaba comiendo un chupo. Claro. Y unos donuts para desayunar. Algunos que veías tú un poquito de humo, que era una fábrica que había trabajado al lado. Yo también he visto eso en el vestuario y en el del Madrid. He visto humo, ¿eh? Después teníamos a Rovira, que era Rovín. Rovira, que pedazo de cabrón, que cabrón, que cabrón. Le cantábamos en la foto. Entonces decíamos, tío, encima nos salvamos. Claro. Y luego habéis tenido algún entrenador que también ha sido de traca con muchas anécdotas, ¿eh? El gallego, el gallego. Nosotros hemos tenido... Tú le decías, mami, mami. Mami, mamá. No, era, a ver, con el gallego, que después era un tío muy, muy especial, pero subo también, saca el jugo en un momento determinado. Estamos hablando de David Vidal. Pues si alguien no lo... David Vidal. Y, bueno, tiene setenta y pocos años y sigue en Chiclana buceando. A pulmón. Sí, sí. Va a pulmón, sí, sí. Pero él era muy peculiar, porque de repente los nombres raros no le gustaban. Y él quería nombres con fuerza para debutar en primera. Y yo me llamaba Kiko. ¿Te puedes imaginar cuando escuchó? Y yo llegué con diecisiete años al vestuario. Y me dice, ¿usted? ¿Usted cómo se llama? Claro, yo digo, pues mira, me llamo... En mí me daba mí a veces el nombre, le digo, tío, 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 tío. El mami. Y dice, ¿cómo se llama usted? Mami. Y dice, mami, mami de mamá. Y después llegó Arteaga, que se llamaba... Arteaga. ¿Cómo le llamabais? Moisés. Ah, Moisés. Moisés y Arteaga, porque el padre era del norte, el padre Arteaga. Sí, no se llamaba así. Sí, 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 sí. Y entonces le digo, Moisés García, no me gusta la película. Y ya era el tercero, creo que era Arteaga, dice, me gusta. A partir de ahora, y, coño, Arteaga. Pero quizás sean los momentos más bonitos y que si tuviese que rebobinar de vivir. Y también presidente, que tuvo Irigoyen. Sí, sí, Irigoyen. Consiguió aquel salvación del playoff. Que está... O sea, aquello es... No, defendido en el fútbol. Escucha, para los chavales jóvenes que nos estén viendo, quiere decir que tu equipo está defendido. Y de repente, dice, oye, que no hemos bajado. Y te salvas. Y te salvas. Y te salvas. Era con el Racing de Santander y otro más. Sí, sí, era otro más. Oye, después de todos esos años, joder, cuando ya pasas a la Leti Madrid, tiene que ser, para ti, un mundo totalmente diferente, claro. Y por el medio de la Olimpiada, perdona. Sí, sí, sí. Que ahí yo llegué como el ceniciento, porque te puedes imaginar, yo era... Y porque seleccionó Manjarín, que encima, para que tú veas lo que es la vida, macho, porque los titulares eran Alfonsito y Manjarín. Manjarín se rompe el aductor y juego titulario. Estuvimos en Cervera de Pisuelga, no sé si 40 días, que nos estuvimos a punto de quedar colgados así. Pegar cabezazos, ¿no? No, no, no. Fíjate, además con Cañizar y Guardiola, que después vino. Y tuve un feeling futbolístico con Guardiola espectacular. Yo jugaba por delante de él y eso ha sido una de mis grandes experiencias, porque el Pep estaba mirando allí, macho, y tenía todo controlado. Pepino, cómo veía todo eso, ¿eh? Y yo daba un metro, yo hacía el desmarque, Rafa estaba pegado a mí, pero yo sacaba un metrito al pie izquierdo y no sé cómo me la daba antes de que se pudiese participar. El defensa, entonces, para mí quizás ha sido de las mayores experiencias de mi vida haber jugado con el Pep, porque veía mucho más rápido que cualquier otro. Y llegaba el Atlético de Madrid y lo pasé mal. Pues el primer año tuve yo mi duda de, yo digo, hostia, esto se me queda a mi grande, macho. Yo no estoy preparado para jugar. ¿Quiénes eran los delanteros cuando llegaste allí? Cuando llegué yo, Luis García, el mexicano, estaba Manolo, y después vino Roman Kosecki, de Osasuna. Kosecki, Koselecki. Claro, Koselecki. Koselecki, que vivíamos los dos en un lado osado, él en un lado y en otro, tío. Y el niño era chico, que después debutó en la selección polaca, lo vi, macho. Rubito y era piroma, no el hijo puta. El niño. Tío, que le gustaba jugar con el fuego, el niño con cinco, seis, tío. Y mi madre, que me la llevé, que se vino conmigo los primeros cinco meses, a 20, 21 años, y digo, ah, 20 para el comienzo. Y ya en diciembre le dije, te puedes ir para casa, mamá. Para que conozco Madrid y me gustamos su marido. Además, en aquellos tiempos, ¿eh? Que como lo pasábamos, porque además, como vivíamos casi todos por las mismas zonas y coincidíamos mucho, coincidíamos, pero comiendo, coincidíamos de noche, de cachondeo. Quiero decir, era... No sé, ahora me imagino que es mucho más difícil que se vea, ¿no? Pero en aquellos tiempos era mucho más fácil que nos juntáramos y que tomáramos algo y que nos riéramos un montón. Era una gozada, la verdad es que... Mira, aquí sigo estando, Rafa, el piso es de... Ya lo sé, lo sé, lo sé. Ahí sigues, ahí sigues. Sigo viviendo y teníamos un rollo de comer, cenar, había... No, no, un rollo hace. Pues jugábamos y nada, y a darnos zampombazo para un lado para otro, pero teníamos muy buen rollo, muy buen rollo. Kiko, te leía el domingo en el AX hablar del Atlético de Madrid, ¿no? De... Bueno, el partido de Cádiz, pero era un poco más en general, ¿no? Tiene esta semana el partido de Champions contra el Inter, pero la situación del Atlético de Madrid en el Liga, sobre todo fuera de casa, la forma de perder, no da buenas sensaciones, ¿no? De Iker, no, no. Es para ir al programa de este horizonte porque, sinceramente, en el 2023, el Atlético de Madrid, no sé si fue el tercer o cuarto equipo que más puntos hizo en Europa, año natural. Fue el tercer o cuarto equipo que más goles marcó, parecía que ya había habido de nuevo una conexión y ahora, de repente, este año, macho, ibas primero en los partidos de casa y el 10 o el 12 fuera. Muchas veces los lunes los anedrines de los jugadores en el larguero con Manu Carreño, lo hablamos, que ya no se sabe si es que no da en la tecla, personalidad, concentración, no, pero es que el equipo dicta mucho de verlo en el Metropolitano a la manera de competir fuera de casa. Y es que te lo juro, es que son dos equipos totalmente diferentes y hay aquí preocupación, ¿eh? Hay un Anttión después de la derrota en Cádiz. Han saltado la alarma aquí, aparte porque el Atleti viene fuerte, que viene fuerte, que está a dos puntos y el Giron ha ganado y el Giron ya está en Champions para mí. No tengo ninguna duda. Y que un entrenador lleve tanto tiempo puede influir en el tema del Atlético de Madrid o no? A ver, es un caso excepcional. O sea, quiero decir, en general. No, es un caso excepcional. Para mí, soy de los que piensan que si tiene casi prácticamente la misma plantilla, el tercer o cuarto año tiene fecha de caducidad. Pero con el Cholo es que le han ido regenerando mucho el grupo y los que se han ido quedando son soldados de él. Y dice mañana, escucha, del acueducto es Segovia. Vamos, no, no, vamos. Y se tira. También tiene parte de culpa eso. En diciembre y enero de 2022, para mí es la peor época, del Atlético de Madrid y del Cholo Simeone. Porque nosotros somos de qué da una vez al mes. Y yo no es que lo hubiese tocado, lo hubiese tocado. Yo había el Cholo, vamos, hundido. Y yo dije, uy, que se puede acabar esto, macho. Y sin embargo, se vino del Mundial, cambió el dibujo, cambió la forma de jugar. Y ya te digo, 2023 en punto el mejor año que ha hecho de los 12. Yo creo que, fíjate, que hemos hablado de la Eti Madrid, del Cholo. A mí siempre me ha parecido un buen entrenador. Siempre lo he defendido como entrenador, con sus ideas. Creo que ha ido evolucionando. Ha intentado ir cambiando, ¿no? Pero en todos esos cambios, yo creo que ha perdido solidez. El equipo. O sea, puedes jugar con el sistema que tú quieras. Pero la solidez que tenía cuando al Atlético de Madrid ni le chutaban. Ni le chutaban. Es que no le hacías ocasiones. Si el Atlético de Madrid te metía un gol, sabías que... Yo no sé si es por los jugadores, por los jugadores que tiene que ya no son como antes, los que ha fichado no le gustan. Quiero decir, estoy hablando sobre todo a nivel defensivo. Los centrales, medio centro, que ya sé que Koke es un fenómeno, que Savic y Jiménez también. Pero no sé si eso ya se ha ido desgastando un poco. No, no. Aquí hay un desgaste y se ha bajado el nivel. A ver, hay que ser realista porque aquí vamos a hacer lo de la famosa manta. Yo estaba escuchando aquí. Está claro. Hablando diez años con los mejores números casi de la historia del Atlético de Madrid y todo el mundo que fe... Bueno, todo el mundo. Sí, los más finos. La gente normalmente baja Neptuno y yo veía a los que ponían al sol a parir y lo veían Neptuno con la bufanda ahí. Sí, sí. Que iban a celebrarlo. Pero es cierto que el Cholo dio un cambio, que hay unos jugadores en el cual te pone de carrilero a Llorente y te pone a Lino y de repente te pone a tres centrales. Tres centrales que en momentos determinados, Savic ya no es el Savic que era. A campo abierto, a la espalda del carrilero, le cuesta. Mario Hermoso es un chaval que para jugar arropado bien y tiene buena salida, pero a campo abierto no es rápido, pues para, por ejemplo, sin ir más lejos, el día de Iñaki Williams, claro, de sufrir. Entonces yo creo que el concepto lo tiene claro el Cholo, de querer jugar de esta manera, pero a día de hoy yo más que un tema de pizarra, yo creo que es más un tema individual, del que en la parte de atrás se había bajado Jiménez, no te juega seis partidos el chaval, Hermoso tiene... Yo creo que con esos centrales, Rafa, le cuesta al equipo jugar con carrilero y lo veo muy destapado el equipo, en muchos momentos destapado, lo veo con mucha... Ya, pero él sigue con la creencia de jugar con los tres centrales. Sí. A mí, yo no lo acabo de ver, de verdad. A ver, que mañana, que esta semana, le elimina al Inter y gana la Champions, y todo es fenomenal, ¿no? Pero es la sensación. Y luego hay algo en él que a mí me ha sorprendido. Yo creo que él maneja muy bien todo, Kiko. Yo creo que él lleva... Un mensaje, no, no. Y maneja muy bien, sobre todo a la afición. Tú no estás centrifugando, Rafa. No. Pero ya no fútbol, ya es mensaje. Sobre todo a la afición. No, bueno, si nosotros, nuestro objetivo es la Champions. A ver, no, no, coño. O sea, quiero decir, entrar en la Champions. A ver, tú no puedes estar a 14 puntos del líder... No. Con esa plantilla. O sea, quiero decir, tú tienes que salir a ganar la Liga. Y él siempre... No, nosotros no estamos en la Liga del Madrid o el Barça. Pero ¿cómo que no estáis en la Liga? Entonces, ¿en qué Liga estáis, compañero? Tienes que estar ahí, tío, ¿no? No te parece. No, yo discrepo. Yo creo que el Atlético de Madrid tiene que estar para estar vivo los dos últimos meses. No puede estar en diciembre, en enero, habiéndole dicho adiós a la Liga. Claro. Y después, al final, el Atlético de Madrid tiene la obligación de tener el triple de presupuesto. Lo que pasa es que a mí lo que no me gusta es que lo vaya diciendo cada dos por tres. Y ya lo sabemos. Claro, lo sabemos. Pero yo digo, joder, otra vez... Sí, sí. Pero el Atlético de Madrid tiene la obligación de quedar por encima del Villarreal, por quedar encima del Atleti Blau, porque tiene el triple de presupuesto. De todos. A 38 partidos, yo creo que cuando uno se mueve en 800 y tú te mueves en 400, el de 800... El Madrid te va a firmar Mbappé, Achuamini, Camarillo... Eso es. Pero tú tienes 400, Kiko, que al siguiente le sacas un montón. Sí. Que es para mí, para estar vivo, que a nosotros no nos gusta la palabra fracaso, porque yo creo que eso... No, no, no. Porque al final fracaso, como dice, oye, es que te ha tocado los 15. No, no, no. No, tío, yo lo intento, pero el equipo no está cubriendo la expectativa, Rafa, y eso. Tú, faltando 10 partidos, tú tienes que estar bien. Tú no puedes estar 14 puntos. ¿Cómo vas a estar? Y yo creo que eso lo saben ellos, tienen que hacer autocrítica. El equipo no puede estar... Cuando le elimina el Atleti en Copa, que le gana 3-0 aquí, nosotros con un equipo, con los chavales que estábamos jugando, y es verdad que allí, en la segunda parte, nos pudieron empatar, incluso ganar, porque es verdad que allí nos achucharon de narices, pero cuando la eliminatoria es un 4-0 entre los dos partidos, él sale luego diciendo, bueno, teníamos ocasiones y tal... Demasiada diferencia. Y el solo siente que no hay de poner parche, porque en el 90... No, no, no. Él crea 20 ocasiones y un equipo te gana 1-0, el rival, y dice, oye, mira, han sido más contundente, pues se lo han merecido. Pues hubiésemos aprovechado las oportunidades. O sea, yo lo que pasa es que a ida y vuelta yo creo que es factible eliminar y que no valen los presupuestos. Que a ida y vuelta, donde para mí, si es achacable, es a 38 partidos. Tú a 38 partidos tienes que quedar por encima de los que tienen la mitad de presupuesto tuyo. Vamos, a 38. Ahora un partido a dos. Oye, yo creo que en febrero el Atleti de Bilbao vuela y nosotros vamos, estamos en 10. Yo creo que a nosotros... Griezmann no está, Morata está barrenqueante, Koke ya los partidos jugando al bígote de estos. Y el ritmo, tú veis al Atleti... Coño, a raíz del minuto 13 digo, van a otra velocidad. Sí, sí. Va a otra velocidad. Y este Atleti no es de otro año, Rafa, vosotros lo veis. No, no, no. Pero cuando dices, son chavales. A mí me gustaría tener alguno de esos chavales. Sí, sí, sí. No, cuando digo... No, cuando me refería a los que van subiendo el Bilbao a 3, tía de Ña Prados, este tipo de jugadores. Aitor Paredes. Una y Gómez. Pero esta camada, Rafa, esta camada vuestra, esta es buena, ¿eh? Sí, muy buena. Tienen mucha pierna y mucho talento. Y mucho talento. Y sobre todo juegan. Y sobre todo juegan. Lo importante no es tener la camada, es que jueguen, ¿no? Porque... Juegan. Y creo que el Atlético de Madrid también podría haber tenido igual algunos jugadores que podrían haber jugado más. No digo... Hay dos o tres ahora que están ya entrando. Incluso Riquel me ha llegado a debutar en la selección, me parece. Sí. Pero creo que el tema es darle la oportunidad, ¿no? De jugar. De tener una continuidad, ¿no? Porque... A ver. Cuando hay otros jugadores que Mulus ha hablado que ya no tiene igual el nivel de antes, hay que tener esa valentía de que arriesgara que jueguen, ¿no? Sí. No sé. De todas maneras, la filosofía de idiosincrasia vuestra es como que... O sí, o sí. Te obliga. Te obliga. Después aquí el resultado ya o ya. Y dice... De meter a un niño a meter a esa... Y cuesta. Pero que seguramente hay chavales del Atlético madrileño que alguna que otra partida. Y hasta los de la primera plantilla de que le está costando el Cholo dosificado rotar. El otro día te juegas la vida contra el Inter el miércoles y me extraño no ver a Reynilbo, a lo mejor, de ponerlo, darle un descanso, meter, vermer en el chaval que te ha venido, que te ha gastado un dinero. Sí. Entonces, refrescar un poco y yo creo que también le cuesta, le está costando... Yo digo un poco porque el partido que le salió bien jugando con delantero a Llorente, ¿no? Hubo una polémica ahí con Pantic, tal... Oye, pues si hay un delantero abajo no puede jugar ese delantero, si no hay ningún delantero tengo que usar a alguien del primer equipo. Y es decir que al final... Yo no conozco el temático madrileño, estoy diciendo que hay que apostar a veces porque hay jugadores nuevos, ¿no? Puesta, puesta, puesta. Pues la verdad que es cierto de puesta. El caso de Llorente, Llorente hubo de segunda punta con Correa arriba, ya lo había dicho otras veces y después la historia entre Milico y el Cholo habría que... Esa es otra historia. Esa es otra historia porque a mí me cogió en medio Rafa y me día yo las bombas de un lado para otro y digo... Coño, y yo el otro día estuve comiendo con Milico y yo con el Cholo, siempre sabes que hay una conexión con compañeros vestuarios y Toni Muñoz, Olozaba, el Cholo y yo, íbamos a todos lados juntos y nos llevamos muy bien, pero a Milico le tengo un cariño, claro, y de repente... Oye, ¿qué? Digo, hostia, parar ya. Quieto, ponte el casco. Que una de ellas, que una de ellas me da. Hablando un poco de nosotros, ¿nos ves favoritos en la copa? Eh... sí, pero con matizos. Sí, sí. No, Rafa, me digo... No, no, yo... Yo ya lo he dicho aquí que... Yo creo que somos favoritos, pero es un equipo, el Mayorga, que te puede ganar. Sí. Pues es un equipo muy duro. Sí. Muy duro. Yo... Y si no te ves el primer tiempo ante el Girona o la eliminatoria, que no, que ya lo comentamos, y te voy a dar la rea contenta, que no esté tan contenta que el equipo de Aguirre... Ojo. Se te mete atrás y es una endodoncia malecha, ¿eh? En ti, a la nata. Es que se juntan y tienen después los dos tanquetas estas, sobre todo el Murici, la gente que te llega en segunda línea, no van como favoritos. ¿Sabes lo que digo? Que al final la obligación la tienes tú. Y 90 minutos hay matices que... Lo mismo... Ahora, ve al Atleti de Bilbao este año, los puntos que le lleva al Mallorca... Oye, tampoco vamos a caerlo. Oye, favoritos. Pues sí. Porque lo está demostrando durante todo el año. A 90 minutos te pueden mandar para allá. Pues también. Claro que quede. Así que yo iría con la bufanda, pero sabiendo que te vas a enfrentar a un equipo que te puede que te puede complicar. Vamos. Oye, nada de recuerdos para ti y el Rubio de Baracaldo, para que sepas. Y Salmonete, los quiero mucho. Los quiero mucho. Y eso que me veo... Una espina clava, sí que el Mundial de Estados Unidos, pero bueno, no... Llevó a Juan L, pero por... Y aparte yo estaba en el Atlético de Madrid y estaba en regular. Sí, como decía Javi, vamos a ver. ¿Por qué tenemos que dar tantos pases para llegar arriba? Y le tenemos a Kiko. Le damos un balón por arriba a Kiko al borde del área, la baja y ya estamos en el borde del área. Y claro, tenía su lógica. Sí. Aquí vamos a andar, metemos un balón ahí y Kiko la baja, porque de espalda él jugaba fenomenal, era muy grande y muy habilidoso. Y esa era nuestra arma. Era... ¿Cómo nos reíamos, eh? Yo, hombre, yo te digo una cosa, yo si volviese a nacer, me encantaría que me hubiese... Me siguiese entrenando en su día como fue Javi, porque Javi era un chollo, un escudo en el que teníamos... Nos defendía a muerte. Y después yo recuerdo que debuté con 20 años, estando en el Cádiz de Club de Fútbol, contra Letonia o Lituania. Y entre los entrenamientos era lo que decía Rafa. Pelota picada, Kiko la baja, segunda línea... Y a mí me confundió... Con ese cuerpo, como no coja una, no sé qué, mira una... Y cuando llego al campo, el central de Letonia me día 1'94, era más alto que yo. Y lo miro al Riquillo y digo... Y a ver cómo le gano yo ahora este de... Y no sé si ganamos 5-1 o 6-0 en Sevilla, pero... Yo tengo un recuerdo buenísimo de Javi. A mí me hizo debutar y daba la cara por nosotros siempre. Y tú que tuviste que dejar el fútbol muy pronto por un tema físico, pero eras un jugador que recibías mucho. Porque el juego de espaldas hacía que... Y era otro fútbol y otro momento también. Sí, era otro momento. Menos bar, menos... Ha cambiado a mejor, creo, en ese aspecto, ¿no? Yo reconozco que yo incitaba a que me viesen. Porque como era tan grande, jugaba de espaldas, la pisaba, al final te tienen que entrar o intentar anticiparte. Y claro, yo me lesiono con 24-25 años, tengo que jugar 3 años, pues era aquella época. Infiltrándome, entrenando solo los viernes, con corticoides, la cara así. Y después nadie lo agradece. Vuelvo a caer con 27 años lesionados, me opero con 28 y me retiro a los 29 años. Yo me retiro a los 29 años porque al final yo vivía de algunas décimas. Y era del control y el giro. Y con la operación de los dos tobillos yo lo pierdo y me doy cuenta que más que dejar yo el fútbol, el fútbol me había dejado a mí. Digo, coño, es que va a otra velocidad. Y me retiro con 29 años. Estoy dos meses en silla de ruedas y después empezar a volver a intentar andar. Había una desconexión que lo que yo quería no me hacía caso. Los dos de abajo no me hacía caso. ¿Tú no crees a veces, Kiko, que nosotros que vivimos ese fútbol, que era un poco más, digamos que éramos un poco más brutos, entre comillas, ¿no? Ahora hay el bar, hay cosas. ¿Tú no crees que ahora hay jugadores que se aprovechan de esa situación de que ahora hay bar, que te ponen la lupa en las entradas, que aprovechan, que se van al suelo, se agarran la oreja, se agarra el no sé qué? O sea, yo tengo la sensación que ahora hay jugadores que están aprovechando toda esta maquinaria tecnológica para estar todo el día en el suelo y todo el día agarrándose en no sé qué y todo el día no sé cuánto. Y lo peor para mí de esto, yo creo que es que estamos educando a los que vienen a... Tú ves un partido infantil o juvenil, y, coño, Llorente, Urzai, Redondo, yo vivía de protegernos. Ahora tú pones aquí, pon la cara, por ponerte un ejemplo, la cara para atrás. Y me pone de mala leche, de verdad. A ti te pisan un poco, que puedes seguir, y al medio segundo te estás tirando, porque no voy a ver los bar, ¿verdad? No, pero si es que te ha pisado en el quinto metatarsiano, que eso no provoca que te caiga, y ya te estás tirando. Que tiene sus cosas buenas, pero yo estoy con Rafa con el tema de que se ha perdido, no sé si es pureza, autenticidad, pero... Y la gran polémica que hay ahora en este jugador polémico, Vinicius, que sí que es cierto que recibe... Antes hemos hablado, ¿eh? Que recibe, que le silban, pero bueno, es que eso ha pasado siempre, ¿no? Y la actitud esta de los últimos días en el Bernabéu, donde no le silban, donde no le insultan, no sé, es un poco... Tampoco es para tanto, ¿no? No creo que sea un jugador, después de haber visto otros jugadores que hemos hablado, sí es cierto que le pegan o que le pueden provocar. Peño, ¿pero cómo no te va a pegar? Si juegas y desequilibrarás en el uno contra uno. Pero el que le preguntan a Vicente, del Valencia a su día, o aquí, la gente está extrema, aunque eran de uno contra uno. Al final, para eso hay un juez, si te vas, amarilla, y la segunda, otra. Yo creo que si hay dos mil personas jurando bandera, y hay uno con el pie equivocado, la madre se iba a decir, ay, qué bien lo que haciéndole mi niño en la hora bandera. He equivocado, no los 1999 restantes. Yo te digo una cosa, pisita mía, que yo cuando estaba en la mili y estábamos todos ahí preparando la jura y decía el jicho izquierda, había 14 que iban a la derecha y éramos 200, por lo menos. Pero los dos listas eran esos. No, 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 es que me estaba haciendo gracia porque me estaba acordando. Yo, hostia, te cuidado, yo que la hice en San Fernando, en Marina, también, pero no, no, en la brigada Malacina, pero fíjate el nombre que te diría. Lo decía antes Iñaki porque es verdad que Ancelotti yo creo que tiene que, le quiere defender a Vinicius porque yo creo que le quiere defender y le quiere ayudar. antes le oíamos las declaraciones de ayer que decía que es que ese jugador que más le insultan a que más patadas le pegan. Hemos conocido otros casos también que les han insultado mucho, les andan muchas patadas y han ido, yo creo que mejorando más rápido de lo que yo creo que está intentando mejorar Vinicius. Con el caso Vinicius que hay que tener mucho cuidado porque muchas veces no se malinterpreta porque una palabra puede caer en que estamos haciendo apología de todo. De todo, ahora se hace apología de todo. Que al final, coño, si te lo hiciesen a tu hijo del racismo, hay que tener un cuidado muchas veces cuando se habla del tema Vinicius porque se es compatible, está denunciando y cero, tolerancia cero con el tema de la xenofobia y del racismo, pero es compatible con que también él se pueda equivocar en muchos momentos de un partido. entonces yo miro para atrás y veo todos los jugadores como decía Rafa de patada agarrones a Rodrigo mismo Benzema, cuántos jugadores han jugado y no han incitado ni han hecho esto ni han enseñado qué han hecho. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que hay muchos jugadores entrenadores que la charla es oye, bueno, yo conozco a uno además muy amigo mío le dijeron oye, vamos a sacarle de Kizi y en el Metropolitano los sacaron de Kizi y se salieron con la suya. Entonces, claro, las armas pues oye, sacarlo de Kizi ahora racismo cero ahora tú también tienes que corregirte un poco y se escuchan Selotti a Nacho a todos el mismo que nosotros pero si es que al final los compañeros mismos están diciendo el mismo que nosotros ¿cómo crees? ¿cómo crees? si llega al final es que antes estábamos hablando de aquí yo de la posible llegada ¿no? de mapear Madrid ¿cómo se lo va a tomar? alguien como Vinicius o el entorno de Vinicius que no le conozco no sé si son majos o no majos pero ¿tú qué crees que puede pasar ahí? no se sabe si tiene consejero o palmero que muchas veces es el problema que tienen estos jugadores que en vez de consejero tienen palmero yo creo que va va a ser una patatita caliente yo tengo también yo tengo esa sensación entre otras cosas porque por mucho que digan a los tres para que Rodrigo es más calladito la criatura a los tres les gusta jugar el mismo sitio Rodrigo, Mbappé y Vinicius está claro Mbappé es tan sumamente bueno y es para mí el mejor del mundo cuando está con los cinco sentidos que fuera de nueve y cómo no te va a marcar en el Real Madrid 20 o 25 goles va a meter goles pero no es un nueve pero va a meter goles donde caído un poquito a la izquierda que es donde le ha gustado él un poquito relajado en tareas defensivas porque puedes tener un tal Tama Vinga que te puede hacer esa labor y después a partir de ahí empiezan cara no sé contra la Real Sociedad de donde surgió yo creo que va a tener su debate y va a tener su rollo en la llegada en caso de que venga con los dos yo siento que sí veo a Mbappé aportando mucho más de nueve que a Vinicius porque porque Vinicius para mí es más específico de debate porque a Vinicius cuando juega entre líneas cuando juega de delantero le cuesta más trabajo que cuando juega Mbappé o Rodrigo que son un poquitín más finos y en el espacio reducido que giran se giran mejor yo veo a Vinicius mucho más específico en banda en banda izquierda pero no va a estar lo que está que no hace su tema oh aquí los programas estos que se llevan con la moviola dos horas y diez yo creo que este año no hay ni verano hablando de donde que se va ni vacaciones bueno pues vamos a agradecerle a Kiko que ya está con nosotros bueno querido amigo esta noche hablamos por cierto podemos hablar con Manu con Carreño si un día vienes por aquí también pues estamos encantados de estar contigo aquí pero es más fácil pillarle ahí en Cádiz en Cádiz igual tenemos que tú y yo a verla ahí a Cádiz bueno vale vale bueno un chiclán a lavarrosa primero el programa primero el programita y después comemos porque como comamos después el programa no nos ha yo me acuerdo no nos ha recordado ver un una anécdota que tuviste en Samamés también en un momento malo que pasaste ¿ah fue en Samamés esa? en Samamés sí 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 me rafa por favor me acordaba te lo juro ¿qué le pasa a este hombre? se me ha hecho corriendo varetillas varetillas diarrea.com y aparte fue porque yo había visto semanas atrás a Diego Armando Maradona en la catedral con un café y bueno este es el campo que más y yo para ronear con un café que me había tomado en mi vida así y a lo qué minuto era y claro era mi niño pero entre a dos y le digo y me dice está roto más roto entonces cuando me voy no podía correr Rafa porque yo hay que decir que tampoco era de sprintar mucho pero bueno y tuve que y el linier no me dejaba el asistente y no no ¿dónde va? ¿dónde va? y digo mira que me tengo que ir fuera este no es que te sacan la tarjeta amarilla digo a mí me da igual me estoy cagando y si no que me saques la tarjeta amarilla y entonces fui en Pipi Estrada me quería meter Pipi Estrada bajando la Pipi sí señor y yo escuchaba a Osevaría me acuerdo Pipi ¿qué le pasa a Kiko? ¿qué te pasa a Pipi? y yo claro no podía decir el gitano y a Randi no le abría la puerta y después cuando salgo que íbamos ganando 0-1 íbamos es un penalti en contra nuestra y habían expulsado a Abel creo recordar y me viene Abel que era más serio que Andoli y su bizarreca y claro yo que era un niño y me dice ¿qué te ha pasado? y digo luego te lo cuento Abel por culpa mía penalti la habían expulsado que bueno sí entró Diego me parece sí Diego puede ser sí 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 pero no me entró me entró diarrea bueno compañero muchas gracias de verdad es un placer hablar contigo algún otro día dentro de un tiempo si seguimos en esta pelea Zang y yo te seguiremos llamando porque siempre es un placer hablar contigo ya sabes que estoy dispuesto a las 24 horas Rafa alguna más que otra en otro sitio eso ya hablaremos otro día ya hablaremos otro día te ha sido un placer un placer me voy a jugar al padre muchas gracias ahí está muy bien gracias gracias Kiko un beso abrazo hasta luego un crack Kiko buen futbolista muy buen futbolista también yo creo que es de los jugadores más difícil de marcar era muy difícil marcar y yo no he visto un tío tan grande con tanta habilidad para girar y meter balones entre líneas que ahora lo hacen los cracks mundiales pero en aquella época él es verdad en aquel futbol que era más tosco que éramos más pegajosos que había más y estaba Pablo Alfaro Maltagón Loto Palma yo claro es que estábamos y él hacía y se ha dado la vuelta y te metía hacía así pam y te metía un balón entre dos tíos y decías no me lo puedo creer o sea tenía era muy complicado era un jugador muy difícil de parar era una delicia no jugó mucho tiempo como le ha dicho una penada a los tobillos los tobillos estuvo a punto de llenar por Alacho claro un fichajazo pero eso no lo ha contado pero ahí tiene también alguna anécdota buena tiene alguna anécdota buena porque es verdad que en aquel momento Alacho que era uno de los grandes de allí había mucha pasta por medio también pichocaisca mendieta con un dineral 8 mil millones o Iván de la Peña una pasada y luego lo que cobraban ellos claro que al lado de lo que cobraban en España y acabo jugando un poco en Extremadura pero lo tengo que dejar fue una pena fue una pena pero de verdad que es de esos compañeros de reírte o sea de pasarlo bien las concentraciones largas se te hacían cortas con él porque tiene 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 pues tiene eso que dice como puede ser tan gracioso un poder especial y luego como tiene esa facilidad para sacar cualquier chascarrillo y hacértelo pasar bien sobre todo en los malos momentos en los equipos podemos hacer la pista del día del primer la primera pista de nuestro personaje del día lo tenía que haber dicho antes pero con Kiko se me ha ido la onda es un one club man ¿vale? voy a dar la segunda pista también ya estamos ya para que un one club man que nunca ha jugado en la selección es un jugador nacional ¿nacional? sí que no ha jugado nunca en la selección y es un one club man que la gente vaya pensando bueno tenemos aquí mucha gente con comentarios también bueno vamos a ver que dicen y bueno que el Cádiz y el Rayo siempre en primera que aquel año bajó el Racing el año que nos ha comentado echar un poco la culpa a Simeone también de la situación del Atlético de Madrid Simeone era más fuerte con cuatro atrás cuatro defensas no gente que vaya arriba claro es lo que estábamos hablando antes pero claro antes tenían unos jugadores idóneos ¿qué cuatro? cuando estaba Godín y Miranda Juan Fran en un lateral tienen los centrales perfectos ¿el atreo izquierdo? este el brasileño el brasileño que fue luego al Chelsea y volvió no me acuerdo el nombre el alcantar lesionó con Gorka pero claro dices claro es que tengo dos centrales en el mejor momento de sus carreras porque esos además luego te hacían daño claro en el área de control y desde arriba metían claro claro Falcao el primer año Diego Costa el siguiente y es decir que la gente que jugaba con cuatro porque tenía yo creo que una defensa muy buena y Deportivo de Courtois y Deportivo de Courtois claro era joven pero era bueno ya era bueno es que tenía unos jugadores muy muy buenos también le sacó rendimiento pero son jugadores de nivel top que yo como vemos solo otros días creo que cada vez hay más jugador sobrevalorado es que este es muy bueno ya ya eso que significa juega 16 partidos seguidos buenos o juega dos y luego tres no y luego uno sí y es que claro el Atlético de Madrid que era era un rodillo como decías tú era imposible casi hacerles ocasiones lo que pasa es que en la misma liga a Messi al Messi bueno sí 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 lo que pasa es que empezaron a hablar de que si era muy amarrategui que si no sé qué y tal que si no daba tres toques seguidos y a mí me da que el Cholo quiso quiso empezar a cambiar ese fútbol que luego es verdad pues la última liga que ganan es en la pandemia en la pandemia pero hace una primera vuelta fantástica pero ya y luego empieza a caer pero que ya quieren jugar un poco más pero yo creo que ha seguido por esa senda de querer jugar un poco más que la gente no se entienda un poco más fluidez en el juego y tal y se acabó y se acabó tío tú tú eres un entrada que tiene las cosas claras y sabes a lo que juega desde el principio y es verdad que hay que evolucionar pero no puedes perder la esencia y la esencia de tu juego es que no te tiren a gol así es que no te tiren a gol hablando de la esencia del juego esta semana hemos tenido el Liverpool City el Arsenal ganó por su cuenta para mí esto es otro mundo de verdad vaya liga tres equipos en un punto pero mira como está el Tottenham también sí, sí sí, sí para mí es otro mundo la liga para mí la Premier ¿qué te parece el último juego del partido? bueno yo a mí me parece el penalti de Doku un penalti como decía Klopp si lo pita no hubiera sido un escándalo es verdad que él son esas jugadas que él mete el pie que ya se da cuenta que toca el balón pero le pegan el pecho con los tacos lo que no entiendo es que no o sea no es que el árbitro no lo ha visto eso es porque claro si tú ves estar el árbitro mira el árbitro no va a jugar es decir ahí está jugada ¿no? que estamos viendo tú y yo aquí claro aquí parece que es que le ha roto el pecho y tampoco es así la jugada no es así porque la jugada en directo no es así es que ese pie a esa altura que va aunque no le toque claro ya es una falta indirecta eso es es falta es falta aunque no le toque eso es ya si le tocas es que la gente cree que cuando yo levanto el pie aquí a veces mucha gente cree que le tengo que dar no es que si no le doy es poco peligroso pero pero y con tu pierna ¿qué haces? o sea quiere decir hay una inercia no ir así no pero él va al balón él le pega al balón está en la altura del balón bien mira el pie está en la altura del balón pero quiere decir que ya no puede separar el pie del huevo o sea los tacos de repente bajan al pecho ya pero es que yo cuando le pego no sé a mí me parece que la jugada vista así sí es un penalti como una casa sí sí y encima como está la liga en Inglaterra quiere decir que este penalti si lo hubiera metido si hubiera ganado este partido el Liverpool no sé qué hubiera no sé qué hubiera pasado yo sé claro quiero decir que es una jugada que tiene decisiva pero en vivo tú ves la jugada en vivo y dices bueno pues un mal despeje se ha metido el otro le ha metido el cuerpo ¿podría haber pita penalti? pues sí ¿qué hubiera pasado aquí en la liga? aquí si pasa esto porque aquí en Inglaterra seguramente hoy estará olvidado están pensando en sus cosas en cambio hay otra filosofía ¿no? pues no van a estar toda la semana todo el día diciendo esto no creo no creo no creo que en ese sentido no sé si le dan tanta bola a este tipo de historias como aquí a mí lo que me dio pena es ver un último duelo entre Klopp y Pé porque creo que los dos se han retroalimentado para mí personalmente son los dos mejores entrenadores del mundo yo diría con con Ancelotti que creo que que está mucho más cerca de lo que la gente cree pero creo que ellos dos sobre todo a mí que me ha gustado siempre mucho la Premier y he seguido mucho la Premier sobre todo en estos años cuando han estado ellos a mí me parecía que los los partidos City-Liverpool es lo mejor yo si tuvieras que apostar por un campeón de los tres ¿quién quieres crees que nada puede ganar? me gustaría Liverpool porque siempre he dicho que yo soy muy de Liverpool desde cuando el Liverpool aquí nos ganó 0-1 ahora te tiene Clemente que yo creo que no había visto jugar al fútbol a nadie así nunca yo estoy un poco como tú y me hice de Liverpool cuando estaba Samy Lee y Sun estás a cuadrilla y me hice de Liverpool y es verdad que es mi equipo yo lo he reconocido siempre y la verdad es que me gustaría que ganara la liga y luego hombre pues por Pep que ha sido compañero mío y que hemos sido amigos creo yo que seguimos siendo amigos pues también me alegro mucho cuando él gana las ligas y las Champions yo o sea por sentimiento pues también es como el Liverpool que ganaba las Copas de Europa que llegó aquí que jugamos contra él en la Copa de Europa bueno y que y ahí empatamos a 0 yo creo empatamos a 0 y aquí perdimos 0-1 gol de Ras sí pero creo que el más divertido de ver jugar en este momento es el Arsenal el que te pones a ver un partido un poco más a lo nuestro incluso o sea ir con unos jugadores o sea en el Arsenal no hay unas así hay muy buenos jugadores ¿no? pero no hay tiene también ha gastado mucho dinero pero no hay otro tipo de jugadores ¿no? de Crown Rice es un gran fichaje un gran fichaje pero no hay ese Haaland ese Salah sí ese arriba que te da Martinelli y todos estos están en un segundo el mismo Gabriel Jesús que es un jugador descartado pero están en un segundo escalón y creo que tiene gente como que aparece que los ha creado un poco el propio entrenador eso es defensa Miquel Arteta Sinchenko que es un jugador que no quiso Pep o sea mi padre es un entrenador que ha ido evolucionando también poco a poco pero es su primera experiencia en el fondo como primer entrenador es su primer equipo a mí a mí lo que me parece es que ya cuando empezamos a hablar de jugar bien o jugar mal a mí me gustan los que atacan sí a mí me parecen divertidísimos y los que atacan para mí juegan bien los que atacan tiene un partido complicado esta semana de Champions pero son equipos alegres son equipos que atacan y luego si encima consigues tener un buen equilibrio defensivo tienes a un tío como de Clan Rice que te gasta más de 100 kilos ve ya tienes algo de ventaja está claro porque tienes un tío que está que es lo más parecido que he visto a Busquets posiblemente bueno y Rodrigo obviamente es de Clan Rice ese sentido de decir bueno yo me quedo aquí lo mío es cortar las jugadas y luego distribuir y tal y luego encima en balón parado es un tío que mide y las jugadas estratégicamente meten muchos goles tienes gente muy vertiginosa pero Abuka Yosaka que es un jugador especial pero que no juega los centrales los centrales y luego el portero que han fichado para el sistema que él cree que tiene que jugar que había desplazado al que estaba no sé yo también creo una creo que yo le veo el máximo candidato al Liverpool digo por qué porque a nivel de exigencia está jugando la Europa League que la querrá ganar pero no va a subir tanto como el City es que el City está obligado a ganar tiene que ganar todo tiene que ser campeón de Champions otra vez porque no es un fracaso tiene que ganar la Liga porque no es un fracaso está más apurado y el Arsenal pues está ahí que esta semana juega contra el Oporto y si sigue en Champions va a tener un desgaste también en Champions porque la Champions es la Champions o sea así y el Liverpool pues bueno no entró el año pasado en la Champions están en la competición y si ahora se nos recuperan algunos jugadores que ha tenido de baja muy importantes como Salah que volvió a entrar ayer Orland Chamberlain sí al final son gente que al final yo creo y el portero incluso no sé cómo está el portero una de las causas para mí de que están otra vez arriba es que Bandai que está otra vez Bandai está otra vez en este momento cuando van a hablar la cara a Bau con los críos que jugaron ahí está otra vez bien está otra vez que el equipo necesitaba que él estuviera bien y para mí eso es por eso yo creo que el año pasado no entró ni en Champions por el tema de Bandai voy a dar la última pista de nuestro jugador secreto que es que jugó tres temporadas en segunda división y no abandonó su club pese a tener muchas ofertas y muy buenas yo no sé por qué me haces pensar tanto bueno vamos a hablar de nuestra copa Rafa ¿estás apuntado al sorteo o qué? sí, sí ¿vas? ah, tengo que trabajar tengo que trabajar tengo que trabajar me hubiera me hubiera encantado ir aunque cada vez soy menos de de mucho tumulto cada vez soy menos pero debe ser por la edad que tengo y porque me gusta ya pasar desapercibido cosa que iba a ser difícil tengo hay una ilusión tremenda yo también me he apuntado pero no voy a mí este año no me toca tengo tengo una sensación buena sí, yo también creo creo y la quiero tener y la tengo y por todo porque se lo merecen quiero decir no es que me dé el siroco primero porque se lo merecen pero luego porque tengo sensaciones buenas y estoy todo el día pensando luego en el vasco Aguirre y digo este cabrón es buen entrenador es buen entrenador sí muy bueno pero nosotros somos mejores y Valverde también pero quiero decir sí pero estoy ahí entre equipo duro equipo fuerte equipo agresivo dos tíos arriba sé que la vamos a ganar porque además creo que tenemos que ir ya con el pecho descubierto o sea tenemos que ir de favoritos y lo voy a decir todos los programas hasta que llegue y si perdemos pues la gente me pondrá parida tú eres un gallo y tal bien y aceptaré que que puede pasar pero creo que tenemos que ir con el pecho por delante ya yo estoy como tú yo también he apuntado a ver si toca si toca y mi hija también se ha apuntado y si toca que vaya a ella a mí no me toca ir esta vez yo ya gané una ya estuve en una hace 40 años a la que otra generación lo disfrute yo estuve también pero yo estuve en la que perdimos la perdiste yo estuve yo estuve en la de la décima yo también perdí con 6 años ya perdí contra el Betis casi 40 yo en el año 77 perdí contra el Betis ah bueno vale soy muy viejo ya soy muy viejo tengo 53 ya yo más pero en esta vez que yo creo que hay una ilusión tremenda aquí que va a ir mucha gente joven y mucha gente joven sin entrada también porque los números son los que son o sea no hay un sitio bueno para ese día para pasárselo bien porque ese día es una ciudad te acuerdas que dije disfrutad de la semifinal pase lo que pase disfrutad de la final no penséis en otra cosa disfrutad pasadlo bien que creemos que vamos a ganar que debemos ganar que somos mejores bien igual no gana pero pasadlo bien es que ahora se ven finales muy fáciles hemos jugado muchas en poco tiempo y parece que es fácil llegar y eso nada o sea quiero decir que la gente que la disfrute el que puede ir que vaya el que puede ir al partido que lo vea pero pero bueno me parece que es un momento ¿cuántas finales hemos jugado? ¿cuántas finales hemos jugado? 2009, 12, 15 pero no contando la Europa de Copa te digo voy a decir las de Copa y las Supercopas la de Copa hemos jugado 2009, 2012, 2015, 2020, 2021 Supercopas hemos jugado las dos ganadas las dos ganadas de Supercopa no de Copa 5 desde 2009 dos Supercopas hemos ganado hemos perdido otra hemos perdido otras dos hemos perdido otras dos porque con Joaquín Pecavaros se perdió otra Supercopa nosotros perdimos la otra y hemos jugado la final de la UEFA en 2002 y cuando te pones a pensar en esas cosas en 15 años hemos jugado todo eso en los 20 anteriores no hemos jugado nada nada entonces hay que valorar el momento y bueno y este momento estás en Liga los 20 anteriores quedamos segundos y metimos en Champions eso es sí, sí, sí lo más destacable eso es eso es eso es que estuvo de cine estuvo de cine esa Champions que es la primera que se juega la Champions después de haber ganado la Liga que fue increíble pero quiero decir que es que ahora si llega la final a otra final otra final imagínate que hubiera habido público 20, 21, 24 dos semifinales increíble contra el Valencia y los Asuna la gente tendría menos pasta si hubieran podido ir a todas es que nosotros nosotros en mi época de joven lo que dije el otro día es que casi no hemos visto semifinales a ver contra el Madrid una que yo he jugado que yo he jugado 11 temporadas y no he jugado ni semifinales y llegamos un par de veces saltando una con José Ángel Iribar contra la Real que luego quedó campeón en la Real y otra contra el Real Madrid con Jankes es más te diré que ni en las cuatro temporadas con el Madrid he jugado semifinales ni las cuatro del Madrid ni semifinales si ni eso nos echó el Tenerife el Valencia y creo que el Barça dos veces o sea no sé lo que es jugar una semifinal de Copa es acojonante la segunda época de Jib Jankes llegamos a una semifinal pero igual fue el segundo año de la Real el Real Madrid contra el Madrid la del Madrid con Zidane que aquí no ganamos aquí 2-1 y perdimos 3-0 en el Bernabéu estaba yo estabas tú con el Real Madrid esa es Juan esa fue semifinal que metió Bichol Alquiz bueno tuve una ocasión Bichol Alquiz ahí clara en el Bernabéu mi última temporada fue 2002-2003 esa pues puede ser esa sí puede ser eso sí sí llevamos un montón de años como nos dice Cora de Vaca sin eliminar a un primera sí cada vez que nos tocaba un primera nos echaban y tienes razón además sí o sea es que era es que hubo una racha normalísima desde aquel gol de Derticia con el Tenerife el Castillo el Jerez el Jerez mejor lo dejamos vaya mejor lo dejamos mejor lo dejamos vaya vaya y bueno pues eso la gente ya hoy es el último día que la gente se puede apuntar al sorteo el otro día ya anunciaron yo lo he hecho todo bien gracias a ti también lo tengo que decir que yo que soy un desastre tuve que venir aquí para decirle Zangui confirmame que he acertado en toda esta historia y me faltaba el otro carnet un carnet estaba bien hecho el otro me faltaba confirmar sí pero bueno yo los tengo ya hoy último día sorteo jueves la gente loca es una pasada ¿cuántas entradas les dan al final a cada equipo? pues parece que cerca de 21.000 se van a tener cada equipo no sé cuántas se queda el club para compromisos que las que tenga que darse ¿cuántas asocios somos aquí? pues casi 43.000 creo el último número la mitad la mitad pero es que es lo que hay ¿tú crees que de Mallorca van a ir 21.000? entiendo que no porque voy a hacer una pelurullada en autobús no se puede ir de Mallorca a Sevilla es imposible aquí hay mucha gente que el viaje asequible como cuando yo me fui de mi autobús a Birmingham que hay más por el medio pero bueno aquí en 7 horas estás en Sevilla en coche eso quiero decir 7 horas y media en autobús aunque vayas con tus amigos esos autobús organizados pues vas por poco dinero si que de Mallorca cuando te metes en un avión ya el precio sube es decir que aparte de que tengamos una afición menor que nosotros porque es un club que tiene la relación que es normal nosotros tenemos que hacer solo gente del Atleti cerca de Sevilla sin ser de Bilbao o sea Andalucía Castilla-La Mancha Extremadura yo estoy por ir unos días antes a Zahara y quedarme unos días después ojo si se puede hasta el jueves ir con la camiseta de la tía y a Zahara no voy a decir por qué pero el jueves estate por aquí cerca después porque parece ser que si ganamos habrá algo bueno pase lo que pase yo te voy a decir una cosa y ahí si que soy yo si pierdo ya se que tiene mucho mérito hay que perder oye hemos perdido y a seguir yo celebrar una derrota ya se que se han celebrado unas cuantas y me lo he pasado bien incluso una buena data pero yo creo que ya está bien yo ya vale yo solo pienso en ganar pero te voy a decir por qué pues que jode porque creo que somos mejores y ya está yo sería incapaz de celebrar una derrota o sea no no me da el cuerpo yo tenía unas entradas para una fiesta en Bucárez después de la final de Bucárez íbamos en autobús al hotel después del partido y iba con una chingada pero sin haber perdido y como y todo y me venga ahora vamos a tomar y no sé qué y dije que no y no sé cuántas veces tuve que decir que no tres o cuatro y ya me dijo uno joder que tenemos unas entradas compradas ¿cuál es mi entrada? me la vieron me ha costado 30 euros ¿esta es la mía? la rompí pero yo ya no tengo entrada ¿no? ya no tengo que ir no quiero sabes nada o sea ya está no pasa nada o sea no pero vamos que yo creo que ya es hora de ganar porque somos mejores mira vamos a resolver el personaje secreto que en los miniaturos lo ha acertado Sabi Prieto ostras que se quedó en la real Sabi Prieto toda la vida siendo un futbolista con muchas ofertas de fuera tres años en segunda tres años no uno y subo tres temporadas en segunda esta salida fino estilista buen futbolista y ahí se quedó eso lo ve no sé si está metido en la real puede ser que esté en algo es que el otro día es que el otro día en algún viaje han ido como es futbolista también y no sé si está en algo igual sí no lo sé un tío majo pero pero quiero decir que ahí se quedó con su equipo hasta subir otra vez volver a o sea hay que decir que es un futbolista que pues que tiene esa función eso es un mérito de un one club man es decir quedarte en un momento complicadísimo para tu club no una temporada no dos no tres o sea ya la tercera y ahí me quedo hasta que subo eso creo que es la valoración eso me queda de valor mucho para mí sí independientemente de otras cosas que puede ser pero quedarte cuando tu equipo te necesita como la Juventus cuando bajó a segunda y Buffon jugó en segunda la leche Buffon fue tremendo el mejor portero y ahí se quedó bueno pues hemos acabado Rafa estamos ya otro lunes más otro lunes más vamos a agradecer también a la gente que nos sigue que está con nosotros que nos siga siguiendo que es un placer estar aquí con vosotros es un placer haber estado con Kiko se nos ha pasado rápido se pasa rápido se pasa rápido esto de hablar de fútbol es increíble y bueno el lunes que viene sabremos si tenemos entrada o no aunque no es para mí para mi hija y tú pues para para las personas que seas porque tú te vas a trabajar para mi hija también así que el lunes que viene contaremos si tenemos entrada yo contaré si no tenemos tenemos un lío si no tenemos pues diremos que no tenemos y seguiremos intentándolo por habrá que arañar habrá que arañar no bueno pues un placer muchas gracias venga hasta el lunes que viene hasta luego